¡Familia, ya llegó y hasta aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compa, Amigui Mariano Sandoval! Compita, señora en casa, nuestro concepto de chamfle personificado en una receta, pollo picadillo con piel de pimiento y por favor venga para acá para descubrirlo perfectamente. ¿De qué se trata, compa? Un pimiento morrón relleno de picadillo de pollo con sabor, por supuesto, laurel impresionante, acompañado de requesón, cacahuates, no se imagina qué rico, barato, práctico, caray, no la rifamos siempre, compita. Me gustó esta receta. ¿Y por eso? ¿Y por eso? ¿Y por eso? ¿Y por eso con los ingredientes? ¡Vengan a nosotros! Hombre, ya traes un relajo con las cámaras, compa, qué bárbaro, están muy prendidas. Pues les vamos a decir qué necesitan para hacer esta receta que la verdad pinta para deliciosa. 400 gramos de carne molida de pollo, 4 pimientos de colores, 1 cuarto de cebolla picada, 2 cucharadas de ajo picado, 2 jitomates en cubos, 2 jitomates licuados, 1 papa en cubos cocida, 1 zanahoria en cubos, 1 hoja de laurel, cantidad suficiente de aceite, cantidad suficiente de sal y pimienta, 200 gramos de requesón, ¡guau! ¡Uuuh! Sobre todo va a tener el chamfle de esta cocina y de usted, señora, ¿por qué? Porque lo vamos a hacer con una proteína todavía más barata, compita. Aquí lo que hacemos, primero dejar que se vaya cocinando perfectamente la cebolla y el ajo, una base aromántica, compita, que vamos a enloquecer. Inolvidable. Y después de eso vamos a agregar la carne de pollo molida, esa es la personalidad distinta que toma hoy la receta. Aquí está el chamfle. Acá está el chamfle, pero ¿sabes qué? También, señora en casa, lo que hacemos acá es un tema de responsabilidad social. ¿Por qué? Sabemos que ahorita estamos ahorrando para la vacación. Responsabilidad social. Responsabilidad social. Nos lo tomamos muy en serio, compita. Ahorita hay que ahorrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es tiempo para ahorrar o no? Ya está aquí a la vuelta, ¿eh? O sea, ya es. Ah, necesitamos mucha lana y más barato que las resquines y que nos cae re bien y que se vea bien con todo. El pollo. Que lo encontramos fácilmente. El pollo, por eso lo queremos tanto. Y el pollo viene a esta receta, vamos a dejar que se vaya cocinando. Pero muy importante, ¿qué tenemos que hacer, compita? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Evitar que se hagan albóndigas de pollo. Exactamente, evitar que se hagan albóndigas de pollo lo hacemos dando estos toquecillos, estos lleguesillos a la carne para que la vayamos troceando con ayuda de la pala. Ahora, mientras esto va pasando, usted va a dejar, señora, en casa que se vaya cocinando perfectamente. Ya sabe que cambia de color, sal y pimienta, lo hicimos, no puede faltar. Y después de eso, cuando va tomando color, entonces sí va a llegar un grande de la cocina mexicana. Jitomate. Jitomate, por supuesto, compita. Jitomate cortado en cubos y además, muy importante, sin semilla. ¿Por qué sin semilla, compita? ¿Por qué crees? Porque eso se ve feo a la hora de presentarlo. Exactamente. Se ve como con mal aspecto y aquí se hacen las cosas bien. Aquí se hacen las cosas bien, pero sobre todo aquí lo que tenemos que hacer ahora es ejercitar. ¿Por qué decimos que vamos a ejercitar al jitomate, compita? ¿Qué va a pasar cuando te ejercitan? Porque va a sudar. Va a sudar muchísimo. No, no, hablamos del mismo idioma culinario. Culinario. Y exactamente como dice, compita, lo que va a suceder es que va a soltar jugos y en ese momento, cuando suelta jugos, levanta la mano y llega ¿quién, compa? ¿Quién crees que después, de manera muy lógica, vaya a aparecer? Que está muy cerca. Tanto así como lógica, lógica. Pues es esto. Es esto. Exactamente. ¿Qué es? Es muy increíble. ¿Te salió tan orgánico, compita? Sí, esto es justo. ¿Qué? Ya vino. Ya vino, compadre. Es jitomate licuado. Jitomate licuado nada más, ni siquiera pasó por cocción. O sea, aparte de que le pusimos jitomate, le vamos a reforzar. Le vamos a reforzar todavía con un poco de más. ¿Por qué? Porque un buen picadillo tiene que estar perfectamente hidratado. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Las abuelas son exigentes con esto y más que una preparación tan mexicana y tan tradicional. Agregamos ya el jitomate perfectamente licuado. Vamos a dejar que se cocine. ¿Qué tiene que suceder, compita? ¿Qué pasa cuando algo se cocinó perfectamente? Pues mira, principalmente cambia color. Esa es una de las cosas principales, ¿no? Muy, muy, muy bien. Lo dijiste también de color y también creo que la textura, ¿no? A ver, platitas. La textura, pues claro. Se hace más despesito. Exactamente. Ya está cocido. Pero sobre todo es buen momento, compita. Justo ahorita me diste el detalle para recordar que hay que agregar uno, un clásico de esta receta. Con que sea con chanfle, tenemos que agregar laurel. ¿Sus hojitas de laurel? Sus hojitas de laurel. Papa y además de papa, compa, también agregamos su zanahoria. Zanahoria y papa. Ahora, importante, ya estamos casi en vacaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mi abuela ya está en cipolite. Bueno, la chaviza ya está en vacaciones. Exactamente. Más bien los que les dan unos días como jueves y viernes, ¿no? No, exactamente. A eso me refería, que no todos. No todos gozan. La chaviza ya estamos. Mi abuela ya está de vacaciones, está en cipolite muy fresca. Muy fresca, es como rockstar. Entonces agregamos, ¿puede usted agregar la papa y también la zanahoria cocida de lata? No me digas. Exactamente, mi abuela está en cipolite, no pasa nada. Ahora, mientras tanto, vamos a terminar nuestra receta con que tomamos un pimiento morrón y lo que hacemos, compita, es, señora, desde arriba lo va a alcanzar a ver, desde el cielo. Vamos a cortar, pero le vamos a ir dando vueltecilla. Vueltecilla, nuestro pimiento está bailador. Vamos a dejar que esté muy bailador porque vamos a ir dando vuelta con la intención, ojalá, ojalá que todo salga como lo tenemos planeado, que salga perfectamente junto con... Ahí se va a alcanzar a ver. No, hombre, eres un artista. Me la rifé, me la rifé, ahí está. Quitamos perfectamente las semillas, compita, acá lo voy a dejar al frente, y para terminar lo que tenemos que hacer es rellenar perfectamente, como ya le hice previamente por acá, nuestro pimiento, lo llenamos muy bien, ¿de qué? De todo el sabor, ¿hacemos magia a tener rincón? ¡Qué rico! Un toquecillo más de qué, del picadillo que hicimos, más bien del pollo picadillo, y además, para terminar, importantísimo agregar a un sujeto que tiene rincón... ¡No! Ama, ¿eres fan? Le amo de amor. Y precisamente también, ¿sabes qué? Ahorita que estamos preocupados por el traje... Que si en su tostada, o que si con un poquito de miel, no... Ah, muy rifada, poquita. O con chilito serrano y su cebolla. No, bueno, de todo, tienes mil ideas, compita. Mil ideas. Me vas a quitar la chama, me preocupa eso. No, ¿cómo crees? Agregamos el requesón, y después del requesón, un toque crocante que nos puede de buen humor, que es el cacahuate. Y de ahí directamente a viajar, porque también en las vacaciones se viaja directamente al microondas. Y aquí lo vamos a dejar tan solo un par de minutos con la intención de cambiar la textura del requesón, que se haga mucho más suave, y además de eso, que nos dé mucho más de él, porque el calor siempre logra eso. Ahora sí, de la mano de la bella Tania Rincón, le presentamos el sabor de los sellos, el sabor de un pollo picadillo dentro de un pimiento con piel de pimiento. ¿Le puede entrar a mano limpia? Yo digo que la entra es de mordida. ¿Verdad que sí? Sí, yo también lo había pensado. ¿Para qué andamos tan presas? No, relájate. A su salud, perdón. Alguien se tiene que salir. ¡Felices listos, señora! ¡A bailar! 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 ¡A bailar!